hola blanquín hola 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 you doing, Ana? ¿Cómo estás? ¿Bien? 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 Si no, ahí te van a regañar. Ok. No, ahí tengo mi compañero que está supervisándome. That's good, that's good. So, we're going to talk in English, así que vamos a hablar en inglés bastante. No se conoce. Hello, Ana's friend. Hola, amigo de Ana. Ok. Se me hace conocido. Ya me dijeron que lo conocen. ¿Verdad que sí? Sí. Creo que es de Panchimalco, me dijeron. Miren, creo que, mira, Ana, no me estés contando ahí detalles. Vaya, creo que de candidato sí van a votar por mí. Ya me van a regañar, pero... Ya tienen mi voto. Ok, that's good. Ana, Francis dice que no va a votar por mí. Ok, gracias. Thank you. Claro que sí. Sí, Cher. Mire, usted es de Panchimalco. El muchacho que yo le digo que se parece a usted es de Panchimalco. Mira, mira, Francis me está hablando de su ex y a mí me quiere echar el muerto. No. No, no. No, es un profesor. También es profesor. Y de inglés. Mira, Francis. Mira, Francis, te puedo molar. Sí, ¿cuál es su apellido? Mire, ¿cuál es su apellido? Mira, Francis, cuando estemos en las sesiones de los diez minutos y me vas a contar tu vida. Oíste. Tranqui. Yo creo que Francis tiene mucho que contar. Ok. I think she has a lot to say. No. A little. A little. Así, así, pequeñito. Ok. A lirito. A lirito mi vecino. Ok, that's good. Thank you. Francis, how are you tonight? Good. And you? Ok. What about you? I'm really tired. Créeme que me siento bastante cansado. Pero no de la vida, sino que de las cosas que me están pasando ahí. There is a lot of work to do. Hay mucho trabajo que hacer. Pero como todos, aquí estamos. Con buen ánimo. Ok. Don't cry. No llores. No llores, Francis. Ok. We're ok. Irma, hello. How are you doing, Irma? Hello, teacher. Hello, how are you? Fíjate, estás pareciendo, Ángel, que en cada clase te veo en una pared diferente. Ah, como somos compañeros de trabajo. Ah, really? Thank you. Thank you for the information. Gracias por la información. Ok, that's good. Yo por eso puse estos discos, para que vean que estoy en la misma pared, ok? Ok, that's good. Thank you. Alex, hello, Alex. ¿De qué? De los Beatles. Beatles. No, Beatles. Aquí a ver a Luis Martínez, se lo mostré. Mira, Beatles. ¿Verdad? En unos años me voy a aparecer alguno de ellos, ok? Ok. Let's go. Alex, Saldaña. Y cuando se vaya para Estados Unidos, a nadie para Inglaterra. Good evening. Esta, Francis. Ok, good evening, Alex. How are you tonight? Tell me. You okay? I'm fine. Did you have? I'm fine, and you? Ok, I'm tired, but I'm fine. Ok, did you have dinner? Yeah. Yeah. What did you eat? ¿Qué comiste? What did you eat? I ate beans. Ah, beans, that's good. Coffee with milk. Ok, that's nice. The coffee is different. The coffee is different with milk. El café es bien diferente. Con leche, pero hay algunas personas, there are some people, well, there are some people that they don't like with milk. Hay gente que no le gusta con leche, pero that's ok. Luis Martínez, hello. Hello, Tichar. How are you doing tonight? I'm fine, and you? Ok, I'm fine. I can see that you are in a different room. This is a different room. Luis Martínez, como que tiene muchas familias, está en diferentes salas siempre. Every day, every day. Every day, that's ok. That's ok. Luis Martínez, it's ok. Está bastante bien ahí con la plata. Nice. Ok, Luis Borja, hello. Hello, Tichar. Good evening. Ok. How are you doing? You're ok? I'm fine. I'm fine. Ok, that's good. Thank you. Norma, hello. Hi, Tichar. Hello. You like orange, right? You like orange color? No. Ah, pink. Creo que me estoy quedando ciego que siempre veo a mí. Sí, 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 ya la edad. Entendeme. Ok, entendeme. Ok. Thank you. Nancy, hello, Nancy. Hello, teacher. Hello, how are you? Cool. I'm fine. Ok, you're fine. Thank you. Ok, let's see Nelson, my friend. How are you doing? I'm great, teacher. Good evening. That's nice. Good evening. I like to hear that. Blanca. Hello, Blanca. Blanca. Ok, Blanca. How are you? Ok, are you better? Estás mejor? Are you better? Because you were sick. Estabas un poquito enfermo. Ok, you're better. Nice. Pero, pero ya, ya estoy más o menos. Curada. No todo, pero ya mejor. Creo que estás pagando los pecados, pero that's ok, ok. Ya te vas a poner mejor. You're ok. Ok, ya, you're getting better. Eric, how are you doing, man? Everything fine? I'm fine. I'm fine. Are you tired? Do you feel, like, tired? Uh, no, that's, 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 that's great. Ok, Eric, uh, what time do you go or do you get home? Usually, do you get home? Uh, well, in my case, I, I got, I get home at 7 p.m. I say, oh, well, so you have one hour between you get home and you have the classes, right? Yeah, I have one hour. Ok, I know that some of you have like 30 minutes or 15 minutes. Algunos tienen 30 minutos, 15 minutos to have dinner. Algunos tienen, verdad, ese tiempo para cenar. Ok, I, I know that. And you? Well, I didn't have dinner. No cené. Hoy me castigaron, me porté mal. Bye. But later, after the class, después de la clase, I'm going to cook my dinner. Voy a cocinar mi cena porque, verdad, ni modo, así es la vida. In your wife? Well, my wife is bad as all women. Como todas las mujeres son algo malías, pero, está bien, así toca. ¿Verdad, Ana? No, dice, va a defender a las mujeres. Nada que ver. Nada que ver. Los hombres se portan mal. Ajá, no, no, Eric dice que no. Ok, that's okay. Y le creo él. No se porta mal, no lo castigan, teacher. Ajá, no, después vamos a los consejos. Ya me van a regañar ustedes. Sí, ya me van a regañar. Later. Sí, porque aquí mire que hay más hombres que hombres. Mira, relax. That's true. Es cierto. Es cierto. Ok. Carolina, hello. How are you doing? Hello, teacher. Are you okay? Are you fine? Good? Excellent? Good. Ok. Carolina, are you single? Soltera? Are you single? Yes. Oh, ok. That's good. Because most of the students, la mayoría de estudiantes están comprometidos o están casados. ¿Verdad? Tranquila, Ana. No, tranquila. No, tranquila. Ok. So, that depends on the case. Ok. Depends on the case. Depende del caso. Ok. But that's good. We're going to, we're going to begin, vamos a comenzar con algo bien sencillo. Y vamos a elegir a alguien. ¿Quién será mi volunteer? Bien, Ana, a ti por ser una mujer fiel y trabajadora, because you are a good person, tú eres una buena persona, ¿verdad? Ay, no, ya me agarró a mí, ¿verdad? ¿Para qué le dije yo? Mejor no le habré dicho nada, que lo conozco. Porque me está regañando. Ok. Ok. We have some red letters. Tenemos unas letras en rojo. ¿Puedes mencionar algunas? Yes. I. Ah, ok. I. Aquí tienes I. ¿Qué otra? A. A. Aquí tienes A. O. O. U. U. Eh, la A no me acuerdo. Pues. A. No, A. Ay, no. No, busquen tu corazón. En lo más sagrado, en lo más puro de tu corazón. I. I, that's good. Ya ves, tienes inocencia todavía. That's good. Congratulations, congratulations. Ok, we have here, Blanca, can you hear me? ¿Sí me escucha, Blanca? Ok, quiero que me pronuncies. The last letters, las últimas letras, please. Últimas tres. Yes. Yes. Tres. Hola. Yes, yes. Ajá. Y. X. Y. Z. Z. Thank you very much. Ok, Alex Saldana. Saldana. Ok, I don't know why I say Saldana. Ok, I need this and this one, please. M. Thank you. Ok, now let's see. Nancy, please. This one. This and this. And then Nelson. C. Q. R. Thank you, R. Ok, excellent. Ok, Nelson, please, this one. B. And this one. V. And this one. W. Fine. Let's see, now we have Norma. Come on, here. Please. C. Ajá. V. F. G. H. H. Thank you. Luis Borja, nuevamente te pregunto esto, no sé por qué siempre te pregunto esto. Ok. You go. You can do it. Excuse me. Ok. No problem. J. Mm-hmm. K. N. L. Thank you. Very good. Thank you. Irma. Ok. Puedes decirme. Can you tell me the vowels? Puedes decirme las vocales, Irma? I know you can. Sé que tú puedes. P. I. U. O. O. U. Thank you very much. That's it. Thank you. Ok. A esto, esto lo voy a preguntar a Nelson. Ya tengo como tres días que le pregunto a Nelson. I know he can. Sé que él puede. Ok. We have a, and, and the. Tenemos aquí. Antes de las consonantes, before consonants and before vowels. Vamos, Nelson. Te vas a ganar un par de pupusas. Ahí dice Ana que te las voy a invitar. Ok. Before consonant. ¿Cómo se pronuncia antes de las consonantes? The driver. Yes. Ya te parne. Excellent. Ana, le vas a leer caro. Thank you. Ok. Eric, you go here. Before vowel. Ok. The employers, the accountant. Excellent. Ok. That's good. Thank you very much. Ok. What's your email? Thank you, Eric. Ok. Now we have, what's your email, email vocabulary. Angel, hello. How are you doing? Hello, Angel. Hello, mister. Good evening. Ok. Are you ok? Ok, I'm ready. Ok. Can you mention, or can you tell me, how is arroba in English? I speak royale. Ok. Guardado, navarrete. No, 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 no. No, I mean, word arroba en inglés. Arroba. At. At. Thank you. Y punto. Dot. Thank you. Stop. Hasta ahí porque me lo están regañando. Ya escucho que me lo están regañando. Ok. Francis, you go. ¿Cómo se dice guión? How do you say guión en inglés? I teacher. I teacher no se dice. Ok. Underscore se dice guión bajo. No me mientas como las otras, please. Dash. Ah, that's good. Dash. Dash. And underscore. ¿Ya ves? Underscore. Ya ves que tienes sinceridad en el fondo. Ok. Vamos con agree and don't agree. Veamos. Cuando decimos agree es que estamos de acuerdo en algo. Y cuando decimos don't agree es que no estamos de acuerdo en algo. O también podemos decir I disagree. Ok. Microphones off. Micrófonos apagados. I agree. I don't agree. I disagree. Muy bien. Entonces tenemos cuando estamos de acuerdo decimos I agree. Cuando estamos en desacuerdo decimos I don't agree. O también podemos decir I disagree. Bien. La primera oración dice homework should be banned. Banned es deleted, eliminated. Que la tarea debe de ser eliminada en general, por siempre, forever, para toda su vida. Ok. Let's see. Norma. Do you agree or you disagree or you don't agree? La tarea que sea eliminada para siempre, durante toda la vida. I agree. Ah, really. Ok. Ok. What about, let's see. Nancy, homework should be banned. Agree or disagree? De acuerdo o en desacuerdo? Que la tarea sea eliminada. Ok, Nancy? Agree. Agree. Ah, o sea que ya no quieres tarea, te voy a dejar más tarea. Ok, that's good. Let's see. Luis Borja, what do you think? Homework should be banned. I agree. I agree. I agree. Nadie quiere tarea. Espero que estén viendo los de, los de, los de Insaforco que estén viendo esto. Ok. Carolina, ok. Agree or disagree? Number one. Number two. I don't agree. Sorry? Disagree? Don't agree. I don't agree. O sea que quieres tarea. Vaya, te voy a... Carolina queda libre de tarea solo por eso. That's good. Mentira, mentira, mentira. Ok, Nelson. Ok, let's go with number two. Vamos con el número dos. Abortion should be legal in the country. Esta es una... In my personal opinion, I agree. Ok, you agree. En algunos casos, like Nelson, in his personal opinion, en su opinión personal, puede estar de acuerdo. Hay algunos que dicen depends, depends, y aquí lo voy a escribir. Depends on the situation. Algunos pueden decir eso. Algunos pueden estar de acuerdo. Agree or disagree. Ok. Luis Martínez, what do you think? Abortion should be legal in the country. I don't agree, teacher. You don't agree? Ok. I don't agree. Ok. Thank you. Hay algunos que pueden decir esto. Totally. O sea, totalmente. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Ok, let's see Alex Saldana. Saldana. Abortion should be legal in the country. Agree or disagree? I don't disagree. Ok. Si dice I don't disagree, dice que no estás. No, de acuerdo. Entonces, tienes que decir I agree or I don't agree. O puedes decir I disagree. I disagree. Ah, disagree. Ok. That's good. Eric, what about you? Well, in my case, I don't agree. Ah, you don't agree. Ok. Thank you very much. Irma, what do you think? Abortion should be legal in the country. Sé que es un tema complicado, es difícil, but it depends on the opinion. Depende de las opiniones. I don't agree. Ah, you don't agree? Ok, that's good. What about Blanca? You agree or disagree? Yes, Blanca? I don't agree. Ok, you don't agree. Ok. Let's see. Luis Borja, you agree or disagree? Abortion should be legal in the country. Que el aborto debería ser legal en nuestro país. Agree or disagree? We can't hear you, my friend. Excuse me. I disagree. Ok, you disagree. Ok. In this case, remember that we have different opinions and we have some different points. Tenemos algunos puntos de vista. Some of them can be based on science. Algunos pueden ser basados en ciencia. Some of them can be based on values. Algunos pueden ser basados en valores, ¿verdad? O en educación. En educación y así sucesivamente. Ok. Plastic bags, las bolsas de plástico, should be banned in our country. Deberían de ser eliminadas en nuestro país. Francis, what do you think? Agree or disagree? Totally agree. Ok, totally agree. That's good. Ángel. Ok. Plastic bags should be banned in our country. Agree or disagree? I don't agree. Ok. You don't agree. That's ok. Carolina. Agree or disagree? Yes, I agree. Ok. You agree. That's good. Ok. Let's see. Irma. Plastic bags. Las bolsas de plástico deben estar eliminadas. Agree or disagree? Agree. Agree. Ok. That's good. Como les digo, depende del enfoque, depende de lo que pensamos. Ok, now we have euthanasia. Euthanasia es la euthanasia. Creo que la mayoría he escuchado. It's when you are, for example, when you have a really, really difficult disease, cuando tienen una enfermedad difícil, or you are in like a vegetable, o vegetable, es como un estado vegetal. Algunos que tienen cancer, some of them have cancer, some of them have like lung problems, algunos tienen problemas con los pulmones, o con el riñón, en diferentes casos. Euthanasia es cuando es una muerte inducida, cuando uno decide, I want to die because of, I have a really bad disease, una enfermedad difícil. So euthanasia should be legal in our country. Ok, what do you think, Ana Solís? ¿Crees que debería ser aceptada la euthanasia? Euthanasia? Agree or disagree? We can hear you. Agree. Ok. Ok, that's good. What about Nelson? Agree or disagree? Depends on the situation. Ah, well, ¿quién sabe? Depends on the situation. Creo que todos tienen un punto en que puede que sí o puede que no. Es lo que dice Nelson. Ok, that's good. What about Luis Martínez? Euthanasia? Agree or disagree? Depends on the situation. Depends on the situation. Puede que tengas más tiempo o menos tiempo para vivir. Ok, so it depends on the situation. That's ok. And what about Eric? Euthanasia? I think in my case, I don't agree. Because the decision is only the God. Ok, only God's decision. It's my decision, ok? Ok. Yeah. Thanks. ¿Tú opinas eso? Que también depende mucho también de Dios. Nancy, euthanasia. Agree or disagree? Agree, teacher. Ok, you agree. Ok, that's good. Thank you. So, now we have verbs. ¿Se recuerdan de los verbos? De los verbos, ¿verdad? Es como que aquí los estoy moviendo para que puedan verlos mejor. So, let's see. Vamos a ver y vamos a intentar trabajar con los verbos. What's the meaning? What's the meaning? What's the meaning significa cuál es el significado de. Así que vamos a retar a algunos de ustedes a ver qué tanto saben de los verbos, ¿ok? Vamos a comenzar con Norma. Norma me va a decir, me va a seleccionar un nombre. Por ejemplo, Carolina. What's the meaning of imagine? Bien, un ejemplo. Y si Carolina no sabe, me va a decir, I don't know, I'm not sure, who knows, I wish I knew. ¿Se recuerdan cómo se dice? Yo no sé, ¿verdad? Si no, pueden revisar en las diapositivas. Entonces pueden decir, I don't know, ¿verdad? Who knows, quién sabe, I'm not sure, no estoy seguro, I wish I knew. Me gustaría saber, ¿verdad? Norma, are you there? Si no está Norma, comenzamos con Luis. Ah, ok, Norma. Ok. Ok, necesito que selecciones a alguno de tus compañeros y digas el nombre y me vas a decir, what's the meaning of, cuál es el significado de, y me vas a decir algún verbo que voy a hacer, ¿ok? Ok, Ana, what's the meaning of, learn. What's the meaning of, what? Learn. Learn, este, this one. Yes. Ajá, Ana, in Spanish. Learn, si no me equivoco es, este, learn, ois, si no estoy perdida. Busca. Es leer, no, no, verdad. Casi, pero me gusta que esté inventando, me gusta, porque casi me la creo, casi me la creo. Ok, so, learn, aprender, ok. It's ok. Es que ya he visto esa palabra, pero no me acordaba con qué estaba asociando, porque sé que es algo de estudio, pero no, no, no daba. Aprender, ¿verdad? Así que recuerda, antes de dormir, repítela treinta y dos veces, científicamente así dice, cuando te estés bañando, learn, 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 y acuérdate y todo eso, ok. Eso te va a ayudar. Ok, Ana, select another student. Selecciona otro estudiante. Y me vas a decir, what's the meaning of, y vas a decir uno de esos verbos. What, what's the meaning, Luis Alfonso. Ajá, pero tienes que decir el verbo. ¿Qué verbo? What's the meaning of, Luis Alfonso. Answer. Answer. Ok, answer está aquí. Answer. Ok, Luis, what, Luis Martínez. Oh, respondo, respondo. That's good. Nice. Ok, Luis Martínez. You go, select another person. Ok, Luis, select another person. Sorry, Eric. Ok. Suge. Sorry, aquí en Elijas. What's the person? Eric. Eric. Ah, Eric, Eric, ok. Sorry, sorry. Tell me, my. Ok, Luis, what's the meaning of. Suge. Suge. Suggest. Suge. Ok, yeah, so yes, so yes. ¿Dónde está? Ojito, 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 ojito. Eh, this one. Suggest. Yes. Ok. I guess, I guess the meaning is. Can you hear me? Ok, so yes se parece un poquito a español. Las primeras dos letras se parecen al significado español. Su. Sugerir, ¿no? Yeah, that's it, that's it. Ok. Por ejemplo, cuando no sabes si comer algún tipo de comida. Entonces, I don't know what to eat. Ok, I suggest you. Te sugiero. ¿Verdad? Comas. ¿Verdad? Pan mata niño, por ejemplo. Ok, that's it. Ok, Eric, you go. Select another person. Ok. Nelson, alemán. Yes, go. What is the meaning of argue? Argue. 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 Ok, Nelson, we can hear you, my friend. You have to activate the microphone. Argue. Discutir. Yes, argue is cuando estás argumentando, diciendo. Ok, that's good. Ok, Nelson, select another. Let me see. Francis. Francis, sí, a ella. What is the meaning of deliver? Ok, eso está bien fácil. Como dicen, ni leo crees. Como dicen mis estudiantes. Ok, Francis. The meaning is repartir. Repartir o entregar. Ok. Como es el delivery cuando te llega el Pueblo Campero. Vamos a la pizza y todo eso. Ok. Francis, select another. I don't see a name. Ah, no te has perdido ningún nombre. Mira, le vas a invitar un café a todos porque no te has perdido ningún nombre. No, no los puedo ver. Estoy en el celular y no sé cómo se usa. No sé, hay alguien que se llama Luis, creo. Ok, Luis Borja. Ajá. Pobrecito, Luis. Ok, go. What's the meaning of? What's the meaning of? Me. Sorry? Me. Mother. Mother. Bueno. Mother. Ok, Luis Borja, any idea? Luis Borja. Hello, teacher. I'm not sure. Ok. Mother significa importar. Hay una canción de Metallica que se llama Nothing else matters. Nada más importa. Ok. Ok, Luis Borja. Select another person. And you can say what's the meaning of and the birth. Olga. Olga. Ajá. Olga. What's the meaning of? Replace. Ah, replace. Ajá, Olga. Hello, Olga. Ajá. Can you say replace in Spanish? Se parece en español. ¿Se parece en español? ¿Se parece en español? No. Ok, creo que Olga no está. No, quizás me la están regañando. Ok. So, let's continue with Nancy. Ok, Nancy. Replace. Replace. ¿Dónde está? Replace. Ya la perdí. Replace. ¿Se parece en español? Nancy, replace. Repetir. Ah, casi. Replace es reemplazar. Ok. Puedes preguntarle a Carolina. Porque Carolina está como que pensando también. What's the meaning of? Y me dices un verbo para ella. What's the meaning of? Live, Carolina. Sorry. Limit. Live. L-I-F-I. Ah, like. Ok. Ajá. ¿Cuál es, Carolina? Es. Ese es, esa risa te tienen que dar, Carolina. Ni le ocre. Es así ni le ocre, literalmente. Me gusta. Ajá. Gustar. 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 Ok. Yes, tell me. Like. Like. También significa como, ¿no? También significa como, pero cuando estás comparando. Ok. Por ejemplo, I like. Ah, no. Estás diciendo, the water is like crystal. El agua es como cristal porque es transparente. Ok. The low is like oxygen. Sorry. The low is like oxygen. Yes, that's it. That's a good. That's a good comparison. Yes. Definitely. Definitely. Muy bien. Excelente. Thank you. Así que like también significa, pues, un tipo de comparación. Bien. Vamos a describir personas. Y esa parte me gusta bastante porque podemos describir el cabello de las personas. Pero antes de eso, vamos a ver el verbo have. Ok. Have. Ana Solís. ¿Qué significa have? ¿Alguna idea? Have. Tener. Tener. Muy bien. Tener. Ok. Entonces, si dices tener, es que tú posees algo. Ahora, have es para I. Y también have. 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 Ok. Ok. Pero cuando vamos a utilizar las terceras personas que ya hemos hablado, ¿verdad Irma? Que las terceras personas son el problema hasta en las relaciones. Ok. ¿Cómo sería tener para las terceras personas, Irma? Sería he. We can't hear you. Sorry. Preguntation. Ajá, ajá. Ajá. Preguntation. Question. Ok. Ajá. Sería para tener para las terceras personas, ¿cómo sería? Has. Has. Ajá. Entonces, si digo, por ejemplo, Nelson. Ok. Ángel. Si yo digo, Nelson has a girlfriend, ¿qué estoy diciendo ahí? Nelson tiene una novia. Ajá. Ok. Le esperamos que solo una. Ok. Pero si digo, Nelson has two girlfriends, si digo two girlfriends, ¿qué quiere decir? Que tiene dos. Dos novias. Dios mediante no. Ok. So, that's good. Entonces, tenemos que los verbos, perdón, los nombres pueden ser plurales o singulares. Girlfriend, uno. Girlfriends, dos. Ahora, si digo, por ejemplo, Norma has a baby. Estoy diciendo que Norma tiene un bebé. Pero si digo que Norma has two babies, estoy diciendo que Norma tiene dos bebés. O sea, en realidad tiene uno y viene otro en camino, me estaba diciendo. Así que, so, that's good. Entonces, vamos. Sure. Yes. Es lo mismo, entonces, singular y plural, ¿no? Cambiaría mucho el... La verdad, eso es lo que le voy a explicar en este momento. Hay, yo sé que algunos de ustedes han escuchado de los verbos regulares y también irregulares. Que eso tenga un poquito de problema. Pero también, también en el tema de los nombres, hay, pues, regulares e irregulares. Muy bien. Vamos a ver acá. Bird. Bird significa ave. Bien. Carolina, ¿puedes leerme este? Please. Bird. 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 Bird and bird. Thank you. Luis Borja, continue. Then, Ana Solís. Book. Thank you. Ana Solís and then Blanca. Ana. Hola. Okay. Can you pronounce? Pronunciation. Yes. Pronunciation. Plural and non-s. Okay. Bird. Okay. Number three. Number three. Ah. Cat. Cat. Thank you. Okay. Blanca. Dog. Dog. Okay. And let's see something very easy. Vamos a ver. Pem. Pem. Mm-hmm. Entonces, ave, aves o pájaros, pájaros. ¿Verdad? Libros, libros. Gato, gatos. Perro, perros. Lapicero, lapiceros. ¿Ok? Esos son los regulares, en los cuales solo les agregamos la letra S. ¿Verdad? Esos son fáciles. Por ejemplo, si quiero decir, okay, Alex Saldaña. ¿Cómo puedo decir chico y chicos? ¿Cómo puedo decir chico y chicos? Ah, no. Ese ya está ahí. Vamos a ver pollos, pollo y pollos. Chico. Mm-hmm. Chico. Mm-hmm. Y se dan cuenta que es bien fácil porque solo le agregamos la S. Yes. Sorry. Yes. I have a question. Tell me. Eh, con lo de chico y chicos. Porque cuando es guys, guys, es lo mismo de chicos. Vaya, le voy a explicar algo. Guys. Vaya. Cuando te preguntan, por ejemplo. Vaya, le pregunto a Luis Borja. Luis Borja. Do you have brother? ¿Tienes hermano? Do you have brother? Yes or no? Yes. Do you have sister? Yes. Mm-hmm. Bueno. Entonces tiene un hermano y hermana. Pero si le digo, do you have siblings? Tienes siblings, significa hermanos y hermanas. Y me vas a decir. Yes. Mm-hmm. Entonces son nombres colectivos. En este caso, guys, significa chicos y chicas. Si digo, por ejemplo, good evening boys, solo me voy a referir a los masculinos, ¿verdad? Pero si digo, good evening girls, ¿verdad? Me voy a referir a las femeninas, ¿verdad? Entonces, pero si digo, no te ría, Francis. Pero si digo guys, si digo guys, me refiero a todos. ¿Ok? Son nombres así como colectivos, como family. Y chere, es que se me vino a la mente que se iba a decir a la feminista. Ah, no. No, no me voy a meter en ese tema. Está tranquilo. Es que vos. Ok. So we have, ya tenemos los nombres regulares e irregulares. Solo le agregábamos ese, ¿verdad? Lo fácil, la vieja confiable, lo más fácil del mundo mundial, lo que a todos nos gusta, ¿verdad? Yes. Pero aquí tenemos los irregular nouns, ¿verdad? Aquí lo voy a cambiar. ¿Y cuáles son los irregulares? Son los que cambian. Por ejemplo, person. Ok. Luis Martínez, ¿puedes ayudarme? Person, una persona. Pero si quiero decir gente, ¿cómo tengo que decir? People. People. That's it. En el caso, vamos a ver, Eric, ¿puedes ayudarme? Si yo quiero. Number two. Ok. Foot and feet. Ok. Thank you. Entonces, si se dan cuenta, cambia, ¿verdad? Pie, fútbol, pero es balompié, pero feet es pies. No pieses, pies. Ok. Let's see. Nancy, Carolina, ¿puedes ayudarme con tooth, con diente? Tooth. Ajá. Tooth, teeth. Diente. Tooth, teeth. Nice. Ok. Aquí tenemos este, que ya sabemos cómo se pronuncia, y tenemos este. Nelson, ¿puedes ayudarme? Este se pronuncia mais. Ajá. ¿Cómo sería aquí, Nelson? Singular en plural. Mouse. Mais. Perfect. Ok. Let's see, Luis Borja, ¿cómo podríamos decir la siguiente? Ship. Ajá. Y la otra se pronuncia chef. Ship. Ajá. Bien extraño, ¿verdad? Ajá. Ship, ship. Sí. Ok. En la misma letra. Ajá. Sí. No cambia. Ajá. Hay algunos que por eso son irregulares, porque son como que dan más dolor de cabeza. Ok. Ana Solís. El mismo. Mira. La misma pronunciación. We can hear you. No te podemos escuchar. Fish. Fish. That's nice. Ok. Let's see. Me habían dicho que algo estaba aquí. Se me desapareció. Ángel. Ok. Leo. Leo. Ok. Irma. Go. Yes. Yes. Perfect. Ok. So, let's see. Norma. Woman. Woman. Y la otra es women. Women. Bien extraño. Ajá. Woman es la canción de John Lennon. ¿Verdad? Woman. Pero women son mujeres. Ok. Entonces, ya vamos a ver los ejemplos. Faltó una ticha. ¿Ah? Faltó char y children. Ah, miren. Ya ves. Ajá. Lo que pasa es que, mejor ni les digo qué pasa. Ok. ¿Quién? ¿Me ayudas con esa? ¿Me ayudas? ¿Yo? Yes. Me. Ni más. Children. That's nice. Ya lo voy a decir. Ok. Francis, do you have children? No. Ok. Ahora la pregunta. Do you have children? Tienes niños. Ahora, do you have a child? No. No, ¿verdad? Ajá. Entonces, child, children. Ok. Bien. Vamos a utilizar esos ejercicios y voy a seleccionar algunas de ustedes. ¿Verdad? Nancy, ¿cómo puedo decir yo tengo un gato? Yo tengo un gato. Luego va Eric y Eric quiero que me diga tengo dos pies. Eso me va a decir Eric. Nancy me dice tengo un gato. I have a cat. I have a cat. A cat. Ok. Eric. I have a cat. Thank you. Eric me dice yo tengo dos pies. I have two feet. Nice. Ok. Alex, quiero que me digas yo tengo dos libros. I have two books. Perfect. Muy bien. En el caso de Luis Borja, quiero que me digas yo tengo tres ratones. Esperaría que no. Luis Borja, tengo tres ratones. I have a mix. ¿Cuántos? Three mix. Three mice. I have three mice. Ok. Luis Martínez, quiero que me digas. No, esa no la voy a decir. No, no. Bueno. Tengo cuatro niños. I have four children. That's nice. Ok. Honestly, honestamente, Luis Martínez, how many children do you have? Children. One, two, no. No. Two. Two. Me. Two men. Two men. Two men. That's nice. Two old men. Two old men. Ya están crecidos, ¿verdad? Yeah. Ok. Congratulations. Thank you. Ok. Nelson, quiero que me digas tengo, esto significa hojas. Tengo nueve hojas. I have nine leaves. I have nine leaves. Leaves. Ok. I have nine leaves. Ok. Vamos a ver. Y, Ana Solís, quiero que me digas tengo siete carros. Imagínate. Sí, Galán. ¿Qué quisiera? De juguete, ¿ok? De juguete, sí. I have seven cars. Cars. Muy bien. Hiciste bien la de eso. Ok. Blanca, necesito que me digas tengo, me vas a decir que tenés dos casas. Imagínate. I have a house. No. A house es una casa. I have two houses. Houses. Ok. That's good. Thank you. Muy bien. Thank you. Aquí tenemos. Read the information about each person's activities in the workplace. Ok. Se recuerdan que a las terceras personas, Carolina, ¿te recuerdas qué letra le agregamos a los verbos en las terceras personas? Le agregamos, Carolina, una letra. Es. Es. Ok. Very good. Léeme la primera. Una y de chicas. No voy a decir create. Voy a decir create. Le vamos a agregar una a eso. Carolina. Creates. Creates. Creates software. Ok. ¿Puedes decirlo? Creates software. Ok. Thank you very much. Ángel, ¿puedes decirme Oneida chicas? Y en tercera persona, reparar. Please. Oneida chicas. Repates computers. Repates computers. That's nice. Computer. That's nice. Norma. Oneida chicas. Oneida chicas. Instals. Antivirus. 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 Work on the cells. Ok. Irma. Ricardo Mata. Ricardo Mata. Watch. Support. Nice. Perfect. Luis Borja. Ricardo Mata. Bye. Bye. Pero le vamos a agregar la a ese al final. Uh-huh. Yes. We can hear you. No te podemos escuchar. Ok. Bye. New merchandise. Merchandise. Ok. Bies. Bies. Ok. Muy bien. Ahora, tenemos acá que en este caso tenemos la negativa. Vamos a ver. Yes. Pero en la negativa dice don't. Muy bien. Entonces, aquí no vamos a utilizar don't. Vamos a utilizar doesn't. Dice non't como en general, ¿verdad? Como que no lo hace. Pero realmente es doesn't. ¿Verdad? Se recuerdan de las terceras personas que vimos ayer. Ok. So, Nelly Pineda. Norma. ¿Me ayudas? No sería don't. Sería doesn't. Y me dice el resto. Please, Norma. Nelly Pineda doesn't sell computers. Ajá. Nelly Pineda no vende computadoras. Ok. That's good. So, now we have Francis. Yes. Nelly Pineda. Nelly Pineda exchange information. Doesn't. Doesn't. Sorry. Nelly Pineda doesn't exchange information about programs. Very good. Ok. How do you pronounce exchange? Exchange. Exchange. Porque. Exchange. Ajá. Esto significa change. Cambio. Exchange es intercambio. Intercambio. Información. Cuando quieren intercambiar ciertas cosas o personas. Ok. Luis Martínez. Max Pinto. You go. Aquí no vamos a utilizar don't. ¿Verdad Luis Martínez? Vamos a utilizar doesn't. Ok. To go. Max Pinto doesn't receive money from sales. Ok. Él no recibe dinero de las ventas. Ok. That's good. Nelson. Please. Max Pinto. Decide. Max Pinto doesn't decide what to buy. Ajá. Thank you. Perfect. Max Pinto no decide qué comprar. Ok. So. Here we have yes, no questions. Y vamos a hablar ahorita del verbo. Vamos a hablar del do you like. Ok. Pero antes de eso, vamos a ver eso. Do I get up early? Me levanto temprano. Sé que ustedes se levantan temprano. Pero ok. Do I get up early? Puede decir yes, I do. No, I don't. Ok. Ahora, si le pregunto a Luis Borja, do you get up early? ¿Qué me contestarías? Yes, I do. Ok. Yes, I do. Ok. Creo que todo se levanta temprano acá. La única que quizá no se levanta temprano es Francis. Pero yo creo que el resto sí se levanta temprano. ¿Verdad, Francis? Sometimes. A veces es teacher. Tengo que entrar a trabajar a las 7 de la mañana. Ese sometimes... I get up at 5 o'clock. Ok, listen. Ese sometimes me suena a never, a nunca, pero está bien. Ok, let's see. I get up at 5 o'clock. At 5, ok. Nelson. At 5. Ok, thank you, Francis. A las 5 dice. What time do you get up? Nelson. Dice Francis que las 5. Ok, what about you? What time do you get up? I get up at 4 a.m. At 4 a.m.? Yeah, because I make my breast pack and my lunch. What a responsible. Mene, que responsable este hombre. Así era yo a su edad. Ok, that's good. Thank you. Luis Martinez, what time do you get up? 5 a.m. 5 a.m.? Yeah. Ok, that's good. Thank you. Alex Sardaña, what time do you get up? Ok, I'm sorry, teacher. What time do you get up? ¿A qué hora se levantas? I get up at 4 a.m. 4 a.m. 4 a.m. Muy bien. Ahora, es diferente get up que wake up. Wake up es cuando abrimos los ojos, ok. Cuando tenemos los chilipes y todo eso, ok. Eric, what time do you wake up? I wake, I usually wake up at 5.30 a.m. 5.30, a las 5.30, ahí me lo están codeando a Eric. Ok, thank you. Ana Solis, what time do you wake up? ¿A qué hora abrís los ojos, los faroles? I get up sick. Ok, te levantas a las 6, pero ¿a qué hora te despiertas? A la misma hora. Yes. O sea que Ana abre los ojos y da el salto de un solo. Bueno, yo tengo que quedarme 15 minutos analizando mi existencia y pensando si realmente merezco, ¿verdad? Ese día, ok, that's it. Nancy, ok, Nancy, what time do you wake up? ¿A qué hora abres los ojos? Normalmente. Normalmente. Wake up. 5. 5, ok. Ok, that's good. Thank you. Ok, let's see, Norma, what time do you get up? ¿A qué hora te levantas? ¿A qué hora estás el salto mortal de la cama? Que es muy difícil, por cierto. A veces. Get up. 8, 8. 8 a.m. But you have a baby, so it's difficult. Because I get up any time. Se levanta. She gets up any time because she has a baby. Así que en la madrugada se levanta. Mira, decir a tu esposo que se levante tan bien, que no sea tan malo. Ok. So, thank you. So, aquí tenemos la segunda opción. Do you call other companies? Llamas a otras compañías. Yes, you do. No, you don't. Do they transport the product? Transportan el producto. Yes, they do. No, they don't. Do we check the policies? Revisamos las políticas. Yes, we do. No, we don't. Así que la pregunta es, do you? Vamos a hacer algo. Vamos a trabajar con el verbo like. Y necesito que entre ustedes se pregunten. Do you like? Y podemos hablar de música. Podemos hablar de género de música, de comida. Pueden decirme los nombres de comida en español. There's no problem. No hay problema. Pueden hablarme de la... De cualquier cosa. Puede ser exótico. Tampoco tan exótico, pero en lo normal, en lo que cabe, de lo que conocemos generalmente, Pueden hablar de comidas extrañas. Pueden hablar de chaparros si quieran. Okay, depends on you. Okay, we start with Eric. Okay, Eric. You start. Select a person and ask. Selecciona una persona y pregunta. Okay, let me see Francis. Francis. Do you like alcohol? Sorry, do you like? Alcohol? No sé qué. Alcohol? Noventa? No, no, no. Alcohol en general. Alcohol en general. No, I don't. Why? Okay, that's good. I never drink alcohol. Okay, thank you. Ahí dejala, ahí dejala, Eric. Okay, Francis. Okay, you go to another person. Eric. Okay, go. Tell me. Do you like? Do you like tamales? I like, and especially, I like corn tamales. Ah, de maíz. Okay, that's good. Chicken, chicken, right? Chicken, I don't like it. Or meat, or meat, or de carne. Or meat, yeah. Or chipilin. 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 O los que son de frijoles, ¿cómo? Ah, beans. Ah, beans. No. ¿Cómo que se llaman? Los tamales de... Pisques. Ah, pisques. Ah, los pisques. Y de hecho hay unos de azúcar, pero depende de cada quien. Okay. Tranquila, Francis, tranquila. No, I don't like. Relájate. Que te relajé. Okay. So, we go with Norma. Yo le voy a preguntar a Norma, ya que se preguntara entre ellos. Norma, do you like karaoke drink? Karao? I don't like. Okay, you don't like. Okay. Te iba a invitar, pero ella no. Okay, selecciona a alguien más. Please, select another person. Y le pregunta si te gusta. Piensa en todo, please. Todos con anticipación piensen que le van a preguntar a su compañero. Okay, you go. Norma. Luis Borja. Do you like Flor Disote? That's a good question. Buena pregunta. I don't like. Ya no la invité, ya no la invité. Okay. Okay. Luis Borja, you ask another classmate. Pregúntele a alguien más. Luis Martínez, do you like mango verde? ¿Cómo se dice? Ah, mango, general. O green mango. Green mango. Es que es diferente. Manquito con limosito y chile. Okay. Do you like green mango? I like it. I like it. Do you like, Luis Martínez, do you like pepper? ¿Te gusta el chile? No. Yeah, okay. That's good. Okay. Few or too much? Few or too much? Much. Too much. Ah, le gusta. Okay, that's good. Parece mexicano Luis Martínez. Okay, you ask another person. Pregúntele a alguien más. Anyone? Anyone. Okay. Irma. Irma. Do you like go to the church? Do you like go to the church? Go. Ir a la iglesia. Donde yo voy. ¿Cómo se dice de vez en cuando? Ah. Once in a while. Once in a while. Once in a while. Anda todos los domingos, Irma. Okay. So, Irma. Okay. Ask another person. Pregúntele a alguien más. Carolina. Do you like... Gallina? Gallina. Hands se dice en inglés, pero ahí es hands. Hen. Hen. Do you like hen? Yes or no? Yes. Carolina. Yes. Yes, I like. Yes, I like. Or yes, I do. Cualquiera de las dos formas. Yes, I like. Or yes, I do. Okay, Carolina. ¿Cómo se dice? Me gusta mucho. I like too much. Oh. Okay. Especialmente la gallina india. Para mi cumple, ahí me invitan todos. Okay. Carolina, you go another person. Es que no me puedo todos los nombres, pero... Vaya, yo te voy a decir una. Blanca. Blanca. Okay. Blanca, do you do like chicken? Do you like chicken? Do you like chicken? Yes, I do. Okay, Blanca, una pregunta. One question. Do you like... What do you prefer? ¿Qué prefieres? Kentucky chicken or campero chicken? Kentucky. Kentucky. Vaya. Anoten todos, anoten ahí para su cumple. Okay, that's good. Blanca, another person? No sé quién o cuál. Ana Solís, porque está comiendo. ¿A ella? Yes, yes. Ana. Sí, ahí está saboreando, ya la vi. Sí. Ah, miren, le ganó la... Okay, go. Ana, do you like movies? Ah, do you like movies? Movies, I like... The Steven Seagal. Ah, Steven Seagal. Miren, ya van como cuatro clases que no hablan de Steven Seagal. My favorite. Okay, that's good. Okay. Thank you. Okay, beautiful. Ana Solís, can you ask... ¿Puedes preguntarle a alguien más? ¿Puedes decir Nancy? Este, ¿quién me falta? Creo que son... Ángel. O Alex y Ángel. Ajá. Ángel. Do you like... Do you like... Deports? Sports. Sports. I like store. Okay, what's your favorite sport? Basketball. Ah, basketball. That's a good one. That's a good one. Nice, nice. Thank you. ¿Quién me hace falta de preguntar para ya pasar al resto? Veamos aquí los participantes, ahí dice. Alex Aldaño. No, 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 no. Nelson Alemán, ¿quién es? Nelson, okay. Aquí está Nelson. Please, go ahead. Tell me. Do you like horchata? De morro. Yes, I like that. Ajá, es diferente. That's different, okay. Thank you. Muy bien. Vamos a ir a la otra parte. Que es... Look. Sorry, sorry. ¿Qué es eso? Let me see. Vamos a irnos específicamente a una conversation. Pero antes de eso, necesito que veamos the routines. Se recuerdan de las rutinas. Entonces, aquí tenemos prácticamente... The routines. Get up. Take a shower. Get dressed. Okay. Okay. Entonces, aquí tenemos... Creo que no hay problema con eso. Miren, aquí tenemos have dinner. Okay. Have dinner. Y tenemos el otro que se nos había olvidado la vez pasada. Bueno, no se nos había olvidado, sino que la habíamos pasado. Have lunch. Bien. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a esos verbos? No, right. Bien. Entonces, ¿cómo? Yes. Yes. Ajá. ¿Cuál? Go to bed. I go to bed. Es cuando uno... Pero cuando se duerme. Ajá. Muy bien. Go to bed. Sí, es cuando te vas a la cama, ¿verdad? Pero sí, es cuando ya te vas prácticamente a dormir con tu pijama de piolín y todo eso. Go to bed. Permítame. Antes de que pasara eso, necesito que vean esto. ¿Ok? Tómanle en screenshot, please. Esto es los tipos de cabello. Hair. Para esto vamos a utilizar el has para describir a alguno de ustedes. Ok. So we have... Do you remember the last class? We talked about hair. Hablamos acerca del cabello. Long. Que significa largo. Short. Corto. Straight. Que significa liso. Wavy. Ondulado. Así como quebrado. Curly. Que es colocho. Y fringe. Que es el flequillo. El que se dejan. Yo creo que ninguno de ustedes se deja el flequillo. Bueno, Ana, solo es medio. Pero de ahí se deja algún... No. Fashion. Dice todo el tiempo. Ok. Let's go. Ok. We have hair. Y tenemos black. Negro. ¿Verdad? Blonde. O blondie. ¿Verdad? Que es rubio. Brown. Café. Fair. Que es ese tipo de rubio que es como blanco. Creo que ya lo han visto. Bueno, las mujeres saben más de colores. Bueno. Ellos usualmente. No es que sepan más. Usualmente. Conocen el diferente tipo de pigmentación. Ginger. Ginger es pelirrojo. Ginger. Mira, en blanca ya se está soltando el cabello para que la describamos. Ok. Gray. Tenemos que es gris. El mío ya se está haciendo gray. Y bold es cuando alguien se está quedando sin cabello. Así que vamos a pronunciar. Microphones off. Micrófonos apagados. Bien. Long. Short. Straight. 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 Wavy. Corly. Fringe. Verdad que uno de los tres chiflados creo que se llamaba Corly. Si no me equivoco. Y creo que era el que no tenía pelo. Creo que se llamaba Corly. Ajá. O sea que era como un disparate. Verdad. Corly con loche. Creo que no tenía pelo. Creo. Verdad. Bien. Vamos a repetir. Black. Blond. Blondie. Brown. Fair. Ginger. Gray. Bold. Bien. Como ya le tomaron captura, vamos a describir algunos de los cabellos de ustedes. ¿Verdad? Entonces vamos a decir, vamos a decir, hijas, ¿verdad? Vamos a decir el color y luego el tipo de cabello. ¿Ok? Comenzamos con, hello Walter Borjas. How are you? Hello. Hello. Good evening. Thank you for being here. Gracias por estar aquí. Bien. Vamos a... Yes. Sorry. I lost... Oh, ¿necesitan la imagen? Yes. I lost a few minutes de connection. Ok. You need... You need the pronunciation or the picture. All right. That's right. All right. Bien. Vamos a comenzar con Luis Borja y me vas a describir a Norma. Me vas a decir primero el tipo de cabello y luego el color. ¿Ok? She has... Me dices qué tipo de cabello ves. Y esto... Y luego la última palabra. Hair. ¿Verdad? Por ejemplo, si la ves con locha. Que yo la veo con locha. Norma has curly, blondie, hair. Por ejemplo. Un ejemplo. ¿Ok? Miss Borja, you go. Norma has... She has... O primero el nombre. Primero, ajá. Norma, she has... Ah, ¿norma has o solo she has? Norma has... Eh... Blondie. Blondie. Rubia. No. ¿Qué tipo de cabello? Primero, está largo, corto, liso, ondulado, colocho, con flequillo, con moana. Long. No, ¿blond? No. Long. Ah, long. Yes. Long. ¿Y luego qué color? Black. Black. ¿Y luego? Hair. Hair. Ok, Norma. Norma. Vamos a describir ahora a Irma. Irma. ¿Sí? ¿Sí? Sí, puedes ver a Irma. Acércate, Irma. No te escondas. Yes. Irma has... Irma has... Black. Long. Ok. Thank you. Irma, puedes describir a... A Blanca en WhatsApp. Le he visto otro cabello. Pero vamos, Irma, vas a describir a Francis. Francis, soltóte el cabello. A Francis. Que te vea, ahí la... Ajá, Irma. She has... She has, good. The color... Green. Ginger. 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 Ginger color. ¿Será pelirroja? Yes. ¿Y qué será? ¿Será long, short, straight? Y... Curly. 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 And curly. Curly hair. Curly. Okay, thank you. Francis, now you select... Vas a seleccionar a... Nelson. Nelson. Nelson, posa como modelo de Evo. Yes. Yes, so... That's it, that's the actitud. He has... He has short black hair. Excellent. He has short black hair. Okay, vamos a ver. Miren, Ana se me escondió, miren. Apagó la cámara, la mujer. Okay, vamos a describir. Let's describe... Nancy Nelson. Nancy, necesitamos ver el color de tu cabello con glamour. Yes. Nancy. Okay. 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 She has long, blond hair. Yeah, that's it. Blond hair. Algo rubio, ¿verdad, Nancy? Yes. Yes. Okay, good. Nancy, vas a describir a Ana que sigue comiendo pollito y nosotros con hambre. Ajá. Ah, y lo vuelvo mostrando. Okay. Nancy, please, describe Ana. Vaya, Ana, modela. Eso. That's the attitude, el actitud. Ajá, Nancy. He has... She has... She has... Good. She has... Long. Ajá, long. ¿Será algo largo? ¿Lo tienes largo? Yes. Vaya, mirenla, mirenla. That's the attitude. Va a tener toda la cola. She has... Ajá, digamos long. ¿Y qué color? ¿Será brown? Brown. Bueno, realmente creo que no es tan brown. Es algo rubio, ¿verdad? Ah, miren, blonde. Okay. Blonde. Yes. Yes, blonde hair. Okay, that's good. Thank you. Bien, vamos. Quiero que vean esta imagen y memoricen algunas palabras. Les doy siete segundos, ¿ok? Porque les voy a mostrar dos imágenes, ¿ok? Voy a agarrar de las últimas fichas. Okay. De las que nadie quiere. Okay. Okay, let's go. Vamos con otra imagen. Ya se rememorizaron algunas, ¿ok? Okay. 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 So, now, Luis Martínez, ¿podría describir a algunos de sus compañeros? Con dos adjetivos. Luis Martínez, select any of your classmates. Selecciona alguno de tus compañeros. Nelson. Okay, go. She is a young man. Ah, okay. He. He. Okay. He. Sorry, Nelson. She is a young man. He is a young man. She is slim. He is slim. Es delgado. Por ahora, espero que sí siga. Yes. Oh, that's nice. Ajá. I'm ugly. Okay, come on. No, no creo, no creo. Pero, seguramente tienes dos novias. Tienes dos novias. Okay. Nelson. Let's see. Vamos a seleccionar a alguien y me vas a describir con dos o tres adjetivos. Okay. You can say two or three adjectives. Perfect. Let me see. Walter Borja. Okay. Walter Borja. Yes. He is short. He is short. And young. And joven. And joven. And joven. And joven. Okay. That's good. Un poquito rellenito, dice Alex. Creo que se alimenta bastante bien, Alex. Alex, can you mention description of any of your classmates? ¿Podrías mencionar la descripción de alguno de tus compañeros? Yes. Luis Martínez. Luis Martínez. Thank you. He is workman. And short. And short. ¿Será algo pequeño, Luis? Pues no sabemos. Ajá. Un poco. Very, very, very short. It's my. Ah, you're my college. It's my college. It's your college. Oh, yeah. Ya se conoce. Yo creo que por eso se están trolleando. Ah. Okay. That's good. That's good. Creo que se deben dinero por eso están con cosas. Okay. That's good. Let's see. Eric, can you describe one of your classmates? Y después va Walter. Someone. Anyone. Select. Depends on you. Let me see. Norma. Lizette. Norma se me escondió. Yes. She is. Let me see. She is pretty. She is brave. And she is young. She is young. Yes. She is young. Está joven. Alegrate. Norma. Thank you. Thank you. Okay, Walter. Select another person. Tiene que seleccionar a alguien. Eric. Eric. Come on. Yes. Yes. He is. No, me diga she. He is. No. Don't. No sé cómo más. Podría que escribir. Okay. Cute. Cute dice. Qué guapo dice. Okay. Ah, son compañeros de trabajo. También se deben dinero. Ah, okay. That's good. That's good. Thank you. Muy bien. Esta es una forma como de escribir personas. Remember. Cuando yo les pida, hablen un minuto en inglés. Talk in English for a minute. Pueden hablar de sus, de lo que a ustedes les gusta. Las descripciones de sus familiares. Pueden hablar de su trabajo. Pueden hablar, pues, de lo que ustedes hacen como rutinas. Se dan cuenta que hay muchos temas de los que hemos ido hablando. Y ustedes pueden hablar un minuto o un minuto y medio o más en inglés. Creo que están capacitados ya para hacerlo. ¿Verdad? Entonces, solo deben de tener en cuenta los temas que ustedes manejan. Cuando se les dice, piensen en inglés. Porque a mí me decían mucho eso. Piensen en inglés. Se refiere a que ustedes no necesariamente van a pensar todo el tiempo en inglés. Sino que las palabras en inglés las van a tener, digamos, al alcance de usarlas. ¿Ok? So, that's it. Julián, hello. How are you doing, Julián? Hi. So, so. Ok, you are so, so. Ok, that's good. Let's describe some people. Para pasar a otro tema, vamos a escribir algunas personas. Bien, we have some names. We have, let's see, Luciana, Matías, Natalia, Santiago, Michael, Michael, Ignacio, Frida. Let's see. Vamos a elegir. Julián, ¿podrías describir a alguien? Can you describe someone? ¿Puedes utilizar un adjetivo o dos? Michael. Ok, Michael. She is. She is in. She is told. She is told. Told. ¿Habrá algo más? Matías. Y se. Toby. Chovy, quizás. Chovy. Ah, Chovy. Ajá, un poquito gordito. Ok, Ángel. Can you mention some descriptions? ¿Puedes mencionar alguna descripción de palabras? Ajá, puedes describir algunos. Can you describe someone in here? Matías, he is, you choose, crowd. Sorry. ¿Qué es lo último que dijiste? Crowd, café, no. Ah, brown. Brown. Hair, he has brown hair. Ok. Ok. He use, o, como se dice usa, no olvidé. He wears, wears. He wears pants blue. Ah, blue pants. Thank you very much. Thank you, thank you. Blanca, ¿puedes describir a alguien? Can you describe someone in here? No. 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 She is, Natalia. She is, Natalia. She is, Natalia. Ajá. Ok. Ella, ¿qué está usando? A un color, mencionaste un color, ¿verdad? No. No. Natalia, Natalia, ¿qué me dijiste? Ajá. Ah, thin, delgada. Yes, she is thin. Ok. Ok. Thank you. Y, free. Ok. Thank you. Bien, vamos a otra. Esta imagen es importante para la conversación en la cual ya casi vamos. Ok. Can you see? No, no es esta. Déjenme ver. ¿Qué? Normalmente, when we have hobbies, tenemos hobbies, son las actividades que tenemos, pues, digamos, actividades en nuestro tiempo libre. Here we have watch TV, go to the movies, play video games. Si gustan, pueden tomarle un screenshot. You can have an inscription. Puede tener una captura de pantalla porque le va a ayudar esto. Ok. Tenemos algunas actividades, ¿verdad? Watch TV, go to the movies, play video games, listen to music, read, surf the internet, play play an instrument, go shopping, play sports, o también puede ser do sports, pero normalmente es play sport. Spend time with family, pasar tiempo con la familia, go out with friends, study. Ok. Lo pronunciamos una vez, microphones off, micrófonos apagados. Comenzamos. Watch TV. Go to the movies. Go to the movies. Play video games. Listen to music. Oigan, listen sin la T. ¿Verdad? No es listen. Listen to music. Read. Surf the internet. Play an instrument. Go shopping. Play sport. Spend time with the family. Go out with friends. Study. Bien. En el caso que yo les pregunte qué vean, qué ven o qué hacen, yo les puedo preguntar What do you do in your free time? Y ustedes me pueden decir, I listen to music. Especially romantic music. Si les digo, what do you do in your free time? I read especially horror books. Entonces ustedes pueden irle agregando, ¿ok? Pueden irle agregando. Vamos a preguntar. Let's see. Luis Martínez, what do you do in your free time? I play the piano teacher. Ah, you play the piano. Yes. Okay. How many times, well, sorry, how much time, cuánto tiempo, how much time do you have playing the piano? Six months. Six months. Ah, hace seis meses. That's good. Can you play one song? ¿Puedes tocar una canción? More or less. That's good. Qué honesto. Tenés mi voto, tenés mi voto para diputados. That's good. Thank you. Ángel, what do you do in your free time? What's, um, ¿cómo era la pregunta? What do you do in your free time? ¿Qué haces en tu tiempo libre? Free time. I play basketball. That's nice. You play basketball. TV movie. Sorry? I watch TV. Always. You watch TV. Or I live economy book. Okay. You read. You read economy books. Okay. Así que vamos a utilizar estas, estas imágenes, ¿verdad? Para ver la conversation, ¿verdad? La conversación que tenemos acá. Y vamos a tomar la captura a la conversation. Permítanme. Okay. So, please. Micrófonos apagados. Y vamos a tener acá. Solo que le voy a arreglar acá. Okay. Se parece, inicialmente se parece a la que ya hemos hecho, ¿verdad? Está fácil de pronunciar, ¿verdad? Y hago la misma para que ustedes se sientan más cómodos y que me la digan más rápido. El objetivo es que pronuncien bien, pero que vayamos aumentando de velocidad. Okay. Hi. Dicen el nombre. Hello. Dicen el nombre. How are you doing? ¿Cómo estás? Y aquí preguntan. Ahí pueden decir. Excellent. Cool. Perfect. And you. Y todo. Pueden decir. More or less. Not that bad. Y luego. This is a busy week, right? Esa es una semana ocupada. Como ya dijimos ayer. Right. Definitely. Oigan bien. This is a busy week. Right. Definitely. Aquí viene la pregunta. Tell me. What do you do in your free time? What do you do in your free time? ¿Qué haces en tu tiempo libre? Okay. Y aquí dice. Well. Bien. Yo. Y pueden tomar cuatro o tres hobbies. ¿Verdad? O verbos que vimos. Watch TV. Listen to music. Read books. Play sports. Spend time with the family. Todo eso. ¿Verdad? And what about you? Let me tell you that. Déjame decirte que. Let me tell you that. Y comienza. I watch TV. I play an instrument. Todo eso. And that's it. ¿Ok? La respuesta es. Nice. You have interesting hobbies. Esta palabra es importante para mí. No es interesting. Es interesting. Miren. Otra silent letter. Otra letra que no se dice. Miren. Así ve. Interesting. 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 Aunque tenga una E. You have interesting hobbies. You too. You too. Aparte de ser como el nombre de una banda, también significa tú también. But I noticed I don't have your number. Pero noté que no tengo tu número. But I noticed I don't have your number. That's right. Es correcto. It's. Y comienzan a decir su número de teléfono. And yours. Y el tuyo. Y el otro le dice it's. Y dice el número de teléfono. Ok. Now we can be in touch. You can bend on that. ¿Se dan cuenta que tenemos algunos, algunas, bueno, la mayoría de palabras de las que dijimos ayer. Ya tomaron la captura de pantalla. Ya practicamos. Bien. Vamos a la conversación. ¿Dudas con respecto a la conversación? Porque cuando terminen, voy a seleccionar algunos para que me digan los números de teléfono de algunos de ustedes. Ok. Y me van a decir algunas rutinas. Questions. Preguntas. Si hay dudas. Yes. Teacher, ¿cómo se dice duermo en mi tiempo libre? Perdón, ¿cómo se dice? Duermo en mi tiempo libre. Ah. O tomo una siesta. Así se dice. What? I have a nap. O pueden decir, I take a nap. Cosa que a mí me gusta bastante, pero ya no lo he hecho desde hace bastantes meses. I take a nap. Principalmente este se dice, I take a nap. Nap es siesta. Siesta de 20 minutos, 15, 10 minutos, no una hora, ¿verdad? Ok. So that's a nap. Si no, ya es. Ok. You're welcome. I take a nap. Any other question? Bien, creo que no. Recuerden, por favor, anoten los números de teléfono de sus compañeros y no sean tramposos. Please, don't be tricky. Y también me van a anotar los pasatiempos, los hobbies, porque eso se los voy a preguntar. Por ejemplo, si Walter estuvo hablando con Ana, yo le voy a preguntar, ok, Walter, who was your classmate? O who was your partner? ¿Quién fue tu compañero? Y Walter me va a decir, ah, fue Ana. Y le voy a decir, what's her hobbies? ¿Cuáles son sus pasatiempos? Y Walter me va a decir, ah, pues Ana ahí pasa comiendo pollo campestre y cosas. Ok. So that's it. So it's time for the breakout rooms. So, let's practice. Vamos a ver cómo salimos con los breakout rooms. Creo que hoy sí salimos. Y Cher, creo que no le tomé captura a la conversación. No, me permitimos. Story. No, pero no. Ahorita te la muestro. Y es, puede ver. Yes. Yes. Thank you. You're welcome. No worries. Bien. Al parecer, Luis Borja va a ser el primero que me va a contestar después. Espero que recuerde su nombre. Si es que no debe dinero, voy a recordarlo. Ok. Un computador se está volviendo un poco loco. I'm sorry. ¿Qué pasó, Norm? ¿Qué te están haciendo? Ok. I'm 18. Permíteme. Y después va Nelson. Ya lo vi. Permíteme. Quiero realmente que queden bien. I'm going to give you three minutes. Tres minutos Tres minutos Hello Blanca, veo que estás solita Hello Sí Bien, comenzamos Bueno, comienzas tú Hi, Josué Hello Blanca How do you do? I am cool What about you? And you? I am cool Okay This is a busy week, right? Definitely Tell me, what do you do in your free time? Well I watch TV Moving And spend time with the family On the internet Okay Surf on the internet And let's see Ajá, ahora me preguntas Let me tell you Ah, no, no, no Me tienes que decir And what about you? Okay Okay No, no No sé dónde está Muy bien, muy bien Aquí está, mira Puedes ver la imagen Espera, espera Que la voy a compartir Yes, yes I'm sorry Okay Puedes ver acá Aquí estamos Definitely Tell me What do you do in your free time? Ahora va vos Dime qué haces en tu tiempo libre ¿Ok? Ajá I play an instrument In the afternoon And I play basketball And that's it Nice Nice Okay Interesting Okay Interesting 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 hobbies You too But I noticed I don't have your phone number That's That's That is Seven Four Eighty-nine Eighty-two Zero 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 Okay Zero Four Zero Four Again Can you repeat, please? Seven Four Eighty-nine Eighty-two Zero Four Ah Zero 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 Four Okay That's good Um Quiero ver That's right Ahora me tiene que decir En yours En yours Okay It's Ya te lo digo Six Three Zero Nine Eight Three Four Eight Four Eight Okay Now we can be in touch You can You can Be Bet You can bet On that That's good Muy bien Bien Blanqui Creo que estás Avanzando No, de verdad Un poco No, está bien Ya te merecen tu fresco de carajo Te veo después Ay, no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Teacher Sorry, yes, yes ¿Qué instrumento no estás? no te dije solo I can play I in my free time I play the guitar the guitar guitar no problem aunque puedo bastante puedo varios instrumentos en serio no parezco pero si que más I can play the guitar and I can play latinoamerican music puedo tocar música latinoamericana o como se conoce como música andina so I can play the pamphlet la zampoña the flute la flauta si más o menos lo bueno es no fumarme si puedo tocar I can play the bass el bajo congas timbales no tengo cara de músico pero si lo soy que bueno no se mira ajá no 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 le falta una guitarrita por ahí normalmente normalmente I have a guitar in my back in the backwards tengo una guitarra pero me la han quitado ¿verdad? yo tengo una pero no la uso quise aprender pero con las uñas no me dejaba fíjate que sí en the fingers pain a veces el dolor de los el dolor de los ¿qué? de los dedos a veces como que pues sí delimita tenía que andar corta a las uñas no me gustan largas ah pues sí fashion bien vamos a ver permíteme que voy a detener las sesiones porque ya seguramente ya hola ahora noto que sí la señal es un poquito más estable ¿verdad? porque otras veces la señal es un poquito más aquí como que me da mala la señal creo que voy a tener que buscar este lugar ya depende 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 pero sí pero me gusta más aquí por estar solo yes I can't imagine that ok hello Eric how are you doing man good hi I'm good I'm great ok can you mention one of your favorite pastimes or your hobbies her hobbies no yours ah my yours ok yeah can you mention my hobbies are first read books watching a movie ok what kind of books mystery romantic especially I prefer personal growth ah personal growth that's good that is well that is going to help you a lot for example one think and grow rich ah that is a very famous book napoleon hill did you finish the book yeah I I have read I have read I have read yeah I have read at least three times wow wow I have only read two times or twice one book but a long time ago that's good but always I I found something new yeah there are some keys some clues algunas pistas verdad ok that's it ok everybody hello thank you eric hello everybody I'm going to check the list voy a pasar la lista ok um Alex saldaña yes yes I'm here thank you thank you Ana Solis Ana Karim Solis hello ah hello there Ángel Alexander Guardado the basketball guy hey Alejandro ok Blanca Alvarenga hi hello Carlos Calderón Escamilla well I think Carlos has some problems with the work right with the schedule with the agenda tiene un par de problemitas con eso ok Carolina Mejía I'm fine hello Carolina hoy tenemos la sesión de los 10 minutos verdad yes yes bien ahí te va a confesar conmigo ok eric I'm here ok thank you ah Francisca I'm here uh-huh vaya pues Irma de Los Ángeles I'm here yeah that's good Julián Solórzano I'm here thank you Laura de Los Ángeles Luis Martínez the music man hi everybody hello the music the music man ok that's it that's it oh no the piano man like Billy Joel's song the piano man ok Luis Borja thank you Nancy here I am teacher Nelson alemán here I am ok Norma Quintana here I am thank you Olga ah Olga is not here no me ha visto la carita de Olga Walter Borjas yes right Walter 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 ok hello Walter ok Wendy no Wendy ya tengo tiempo de no verla and Jolly Jolly is not here ok bien voy a seleccionar algunos Walter tú comienzas necesito que me digas un un hobby o dos hobbies one or two hobbies con la persona que estuviste hablando pero quiero que me digas his hobbies are o her hobbies are his si estuviste con a man o her si fue una una señorita yes yes mhm he's always like the ogre and I go to wrong ok she goes to what she goes to wrong running or wrong ah she goes running ok what's what's her his name cuál es su nombre Nelson sorry Nelson ok thank you Nelson you go my partner watch Walter ah Walter ok go yeah um and he's in free time he plays soccer watch movie and likes to go the beach ok he watches movie and he likes to go to the beach that's nice thank you ok Nancy who was your partner who was your partner quien fue tu compañero un compañero rafael ah ok so his hobbies have a place for watch TV video games thank you thank you that's nice ok Francis you go who was your classmate who was your partner quien fue tu compañero my partner was Ángel he's in his hobbies his hobbies his hobbies is play basketball listen to music y watch TV and watch TV and and English TV ok thank you very much ok Alex who was your partner quien fue tu compañero compañera my classmate is Norma Norma ok her hello yes yes es que Ángel le saludaron ahí lo vieron a a ver ok continue Alex yes ok listen to music go go to with friends and watch TV ok here hobbies are that's good thank you ok Ana Solis who was your partner yes en este caso para mencionar los hobbies tengo que usarlos hablando en terceras personas agregando la S hay dos formas por ejemplo si decimos her hobbies are sus hobbies son watch TV listen to music play an instrument estás diciendo que sus hobbies son mirar televisión escuchar música tocar un instrumento pero si decimos her hobbies are o podemos decir si estamos hablando de ella she likes she likes to watch TV o simplemente her hobbies are y puedes decir she watches TV she listens to music es como que terminas una relación y comienzas una nueva ya en este caso pero si lo utilizas en tercera persona utiliza she antes ok si no solo dice her y haces como una lista que es lo que estamos haciendo más fácil pero también podemos decir she likes to watch TV o she watches TV she listens to music si es para un caballero le tengo que decir her ah puedes decir his hobbies are y empezas a hacer his hobbies are ajá y comienzas yes ok continúa ya te inspiraste yes of course his hobby heart eric they cannot children listen children ok listen to children le escuché eso de children pero no sé si es que jugaba play children play with children play children no remember no remember ok creo que eric tiene muchos niños yo creo que es por eso takes a lot of time se toma mucho tiempo ok that's good thank you luis borja who was your your partner quien fue tu compañero compañera my partner is Irma ok her hobbies are y esa es la lista her hobbies are listen music of the internet surf surf the internet and watch tv perfect thank you ok let's see julián who was your partner quien fue tu compañero julián my partner is nancy ok contame sobre nancy ok her hobbies are watch tv i take a nap ah and take a nap bueno aquí tenemos los dormilones son nancy and eric ok they take a nap ok depends on the time bien vamos a ver a uno por uno eric do you do you take a nap every day tomas una siesta todos los días depends on my time ah depends on your time thank you luis martínez do you take a nap every day no no ok definitely no álex aldaña do you take a nap every day 10 minutes 5 minutes 15 minutes depend in the in the week maybe two days ah two days ok two days in the week thank you dos veces a la semana that's it norma creo que estás viendo así norma do you have do you take a nap every day every day ok thank you nelson do you take a nap every day no only weekend only on the weekend that's good solo los fines de semana ana solís do you take a nap a mí se me hace que sí pero vamos a preguntarle do you take a nap every day eh i don't know eh no no you don't i don't i don't have time i don't i don't have time i don't have time no tienes tiempo y menos para hay menos para los hombres that's good irma do you take a nap every day irma no no ok no puedo i can't no puede bueno realmente de poder si tienes la capacidad pero no tienes tiempo you don't have time no no puedo no puedo de verdad yo creo que bueno muchos de nosotros podemos solo la noche ok well that's good guardas el sueño carolina do you take a nap every day eh yes for yes for work for work trabaja de eso ah o en el trabajo at work y por trabajo ah de verdad que bien ese trabajo quiero ok no como se dice por por ah yo me chivole por mi trabajo por trabajo because because of my job debido a tu trabajo esa es la razón oh porque te desvela sabes a veces pasa porque because of my job ok vamos a terminar you're welcome vamos a terminar tenemos cuatro minutos ok y vamos a ver la última parte de acá ok just no questions ya habíamos visto eso do i get up early yes i do no i don't esta es la manera formal de contestar por ejemplo si le pregunto a alex digamos una pregunta sencilla do you have cats at home i don't no i don't muy bien miren me puede decir no i don't o simplemente me puede decir no no y yo voy a entender pero esta es una manera formal por ejemplo estamos en el trabajo y le pregunto a walter walter do you have paper tienes papel para imprimir do you have paper que me puedes contestar walter yes i do ajá yes i do o simplemente me puede decir yeah yes y yo voy a entender pero esto así como me dijo walter es una manera muy formal muy respetuosa verdad para más que todo en el trabajo ok do you call other companies yes you do no es verdad no you don't do they transport the product yes they do no they don't do we check the policies yes we do no we don't bien hacemos el último ejercicio to finish hacemos el último ejercicio para terminar vamos a ver irma do oneida en nelly o sea they do oneida en nelly work with softwares que podría hacer hay dos opciones para contestar selecciona uno aquí vamos a utilizar they en lugar de esos dos nombres ajá they were weak aquí mira cualquiera de estos cuál podría ser de estos póngame la oración ajá no solo tiene que contestar pero es que no no vi bien qué es lo que decía ajá aunque aquí hay dos opciones ve do oneida en nelly work with softwares si ajá yes i do yes they do they yes they do aquí la voy a poner ok so number two let's say alex aldana do oneida en nelly sell antivirus como estamos hablando de they cuál podría ser yes or no yes yes ajá yes 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 they do thank you ok let's see luis borjas number three do ricardo en max get money from sales yes 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 estamos utilizando they ajá entonces sería yes they do thank you very good nelson number four do ricardo en max write reports yes yes they do thank you and let's say francis do ricardo en max repair computers yes they do ok and let's see the last one norma ok julian julian do oneida en nelly install programs yes they do yes they do ok that's it ok esto lo vamos a ver el día de mañana verdad so this is the we finish the class no sé si hay alguna pregunta tenemos un minuto para questions sure estas estas clases por ejemplo ustedes todas las presentaciones que hace no quedan no tenemos acceso yo las mando yo las mando al grupo de whatsapp no sé si estás ahí ya ajá porque yo creo que la mayoría las tiene verdad entonces yo las hago esas presentations y se las mando para que antes de la clase las repasen por lo menos para que vayamos como una secuencia y no a la siguiente clase nos vengamos como que sin nada en la mente ajá entonces si no estás en el grupo de whatsapp luis si estás si ajá entonces si ahí las mando verdad porque son personales yo las hago en base a lo del libro en pdf que todos tenemos verdad para el día de mañana necesito que me preparen una presentation y necesito que si tienen bueno no sé si todos están desde un celular lo ideal es que me muestren una imagen verdad y me hablen sobre alguien y serían 25 segundos 25 segundos puede ser un familiar puede ser a famous person puede ser una persona famosa y podemos describirlos ya sea physically físicamente personality con respecto a la personalidad podemos utilizar el cabello verdad y todas esas este todas esas características porque necesito pasar ya a otro tema y terminar ok 25 segundos se los vamos a tomar para el día de mañana ok y si necesitan más información me mandan aunque se las he mandado en la presentation verdad y si necesitan las imágenes pues se las mando ok ok thank you bye see you tomorrow solo me quedo carolina creo que me quedo verdad verdad caro ok goodbye tú no carolina ya se fue a dormir no 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 ya vas con la nap ya vas con la siesta goodbye bye 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 thank you bye see you bye bye my friends ok caro we're going to talk about anything you want vamos a hablar sobre lo que tú quieres yo tengo una propuesta acá pero si tienes alguna idea sobre qué hablar con gusto tú me dices ok si consideras que algo que te cuesta que es complicado que quieras un refuerzo una explicación con gusto lo hago aunque yo tengo también un par de temitas acá dime pues a mí todo me cuesta y es mejor escuchar su propuesta ok no problema no es que te cueste todo lo que considero que te falta un poquito más de práctica y vamos a trabajar en algunos sitios web también verdad que puede ser de mucha ayuda aquí tengo una interview questions son preguntas de entrevista básica y fíjate que eso lo he estado haciendo con la mayoría y normalmente pues está ayudando está ayudando entonces yo aquí veo el avance que tanto están digamos que tanto están avanzando valga la redundancia que tan bien están aprendiendo los contenidos te parece si comenzamos ok no problem va a ser como una conversación ok así que tómalo de esa manera yes ok hello how are you hello I'm fine thank you perfect thank you and I'm sorry what's your name I am Carolina Elizabeth thank you and what's I'm sorry what's your middle name Elizabeth ok and what's your last name I'm Mejía ok how do you spell your last name explain out ok I'm going to spell my last name Cuellar C U E L L A R Cuellar how do you spell your last name I'm Aguilar ok how do you spell como lo de letras in A G O si es la U pero como dices tú en inglés U U U A la I se dice I I I I R I L L la letra A se dice A y la última R bien can you give me your phone number please what's your phone number cuál es mi nombre no your phone number oh em seventy seven nine five four five four zero five nine can you repeat please seven nine nine no sorry okay again seven four five nine nine in order in order okay escribirlo don't worry write down escríbelo y me lo dices número por número okay ready okay go ahead seven four no 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 mira el número que escribiste y dímelo número por número seven four five nine nine one two y five setenta y cuatro cincuenta y nueve noventa y uno veinticinco yes okay that's good okay let's continue and tell me what's your job or what do you do i am a teacher and you quiso decir what's your occupation oh i'm monitor ah that's good and now tell me about yourself dime sobre ti lo que quieras okay es tiempo libre lo que tú quieras lo que se te venga en la mente okay okay i am um como se dice mañana morning tomorrow tomorrow es mañana y morning en la mañana i am tomorrow work night no sé que otra cosa más decir ok puedes describir algún familiar lo que te gusta hacer qué hacer en tu tiempo libre cuál es tu comida favorita my favorite food my favorite color cualquier cosa que se tenga en la mente my favorite food is chicken color pink animal animal dog my dog my dog love okay okay en my my body not como se dice cuando no me gusta una familia i don't like i don't like espagueti good that's good that's wrong spy body moraq mhm i try drink drink a beverage yes drink milk 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 i probably drink a coffee coffee too much coffee too much coffee good okay okay yes i i go i go to the gym yes i go to the gym yes okay thank you thank you very much okay let's see describe one member of your family describe one member of your family sobrino my nephew my nephew 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 angry 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 he is he is angry he is angry he is angry he is thing no recuerdo cómo se dice corley ok thank you ok Carolina do you like reggaetón no ok do you like pupusas yes I like ok what do you prefer corn pupusas or rice pupusas corn maíz rice arroz corn pupusas ok that's good what's your favorite movie my favorite movie ok that's good and what do you do in your free time free time los hobbits yes music listen to music listen to music yes listen and game yes what's 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 okay thank you Carolina bien este te voy a dar la retroalimentación que es el feedback ok comentarte lo siguiente Creo que en las preguntas de sí y no, tú contestas bien. En las preguntas cuando te pongo opciones, contestas bien. Pero en las preguntas abiertas, creo que te confundís un poco. Cuando te pregunta el qué, cuál, ¿verdad? Entonces creo que te confunde el hecho de que hay palabras que posiblemente tú no captas. Sí las conoces, ya las has escuchado, pero en el momento como que te confunden. Eso percibo, ¿verdad? Porque tú entiendes, pero yo creo que te estás enfocando en que una palabra te desordena todas las ideas. Eso capto, no sé si eso pasa, pero a mí se me hace que tú entiendes muchas cosas de las que yo digo en inglés, pero hay una palabra que posiblemente te desorienta. Así que voy a darte un par de tips. Primero, es bueno que escuches mucha música en inglés, pero no solo escuchar, escuchar, sino cantarla, ver la letra y cantarla. Uno, necesito que veas, si te pregunto o si hacemos una lista de palabras que tú conoces, Carolina, tú conoces muchas palabras en inglés, pero no utilizas esas palabras para responder. Porque yo creo que en tu cerebro estás buscando esas palabras y tú crees que están escondidas, pero no ahí están. Lo que pasa es que tú estás buscando palabras más difíciles. Entonces, el tema es cuando te dicen piensa en inglés, se refiere a que utilizas las palabras que ya conoces, no que estés buscando, porque el cerebro hace esto, piensa en español y luego traduce y dice, ah, ¿cómo se dice eso? Lo voy a decir en inglés. Entonces, esa barrera debemos de cambiarla. Debemos de pensar solo en inglés, o sea, las palabras en inglés. Por ejemplo, dime sobre ti, ok, my color is blue, my animal is, y así podía seguir. No importa si no está bien estructurado, poco a poco lo vamos a ir arreglando. Ok, creo que también tienes un poquito de inseguridad en decir las cosas, pero a veces tienes las cosas en la punta de la lengua y no las dices, por miedo. Y aquí como no estoy segura. No importa. It doesn't matter, no importa, inténtalo. Y en el camino, no sé si te han dado cuenta, en la clase me dicen algunas cosas y yo lo voy corrigiendo. O le digo, ajá, entonces ellos se avientan, entonces esa es la actitud. ¿Verdad? Tomar el paso. You have to say what you think. Pensá lo que se te viene a la mente y no importa, ahí vamos a ir arreglando en el camino, ¿ok? Yo, este, incluso, ¿cómo se llama? Luis Martínez. Luis Martínez, el señor, sí. No, 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 entonces es. Borjas. Muchacho. Sí, Borja. No, se llama, de apellido García, creo. No sé si es Luis. Pero le decía yo de que él está. Eric, ah, Eric, Eric García. Y puede mucho inglés y yo le digo, ay, ¿qué estoy haciendo aquí? No, 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 no pienses eso. Lo que pasa es que Eric estudia más inglés. Él pasa viendo aplicaciones, él pasa viendo muchas cosas, entonces, quieras ser uno de tanto que tu cerebro está siendo bombardeado con el inglés, se te quedan las palabras. Y eso es lo que tienes que hacer tú. Sí, lo tengo que intentar. Porque no es solo que vas a dedicar los dos minutos, perdón, las dos horas a la clase. No. Eric en la mañana, revisa. O muchos que están aprendiendo inglés, revisen en la mañana que pueden aprender un par de palabritas, pueden utilizar alguna aplicación o lo que sea, en la tarde también. Antes de la clase le dan una revisada a las notas anteriores, a la PowerPoint que les mando y ya para la clase ya están casi listos. ¿Ya? Yo sé que es difícil porque te toca pesado, tiene muchas cosas que hacer. Sé que te toca pesado, pero si es un poco de tiempo, vas a sentir que la carga del inglés va a ser menos. Ese es el punto. Eso espero. Yo sé que sí, Carolina, eres muy inteligente, solo que necesites dedicarle un poquito más de tiempo. Y practicar más las palabras, así como vas anotando en tu cuaderno, como llevas en las PowerPoint. Solo practicar un poco más y ya vas a ver que vas a avanzar mucho más. Eso espero, porque sí me gusta mucho el inglés. Yo sé que sí, no, y tu pronunciación es buena, yo la he escuchado, pero vamos a ir mejorando poco a poco, ¿ok? No te desanimes, no te compares, cada quien lleva su ritmo. Puede ser que de repente más adelante dejo un salto y vas a decir, ay, ¿cómo llegué hasta acá? Pero es por eso, es de seguir constantemente y practicando. ¿Oíste, Carolina? Muchas gracias. Ok, de nada, ahí estamos para ayudar. Y se nos acabó el tiempo, así que nos vemos en la clase de mañana, ¿ok? Sí, muchas gracias. You're welcome, de nada. Goodbye. Goodbye, feliz noche. Feliz noche.